Algo especial, un mini hincha, le digo yo, de Sarmiento, que logró vivir su experiencia en el club el fin de semana pasado. Vio cómo se preparaban los jugadores, la previa ante el partido con Patronato, si no estoy mal diciendo. Bueno, y aparte no solamente eso, que estuvo con los jugadores, que vio todo lo que ya conté, sino que tuvo el regalo que todo jugador desee, sobre todo en la posición de arquero, que es los guantes de arquero justamente y de Sebastián Mesa, de quien está en el club hoy en día. Así que nada, Luquita tuvo este regalo muy muy especial y en el cual desde ese día duerme todas las noches con los guantes puestos. Como si en los sueños, uno nunca sabe, algo tiene que atajar también en los sueños. Así que bueno, seguramente algo de eso debe ocurrir. Natalia, la mamá, estuvo con él acompañándolo en esa experiencia y me vas a contar un poco, Natalia, cómo fue este día y sobre todo para él, hincha desde que nació, por lo que estoy viendo. Sí, hola, buen día, ¿qué tal? No, fue hermoso vivirlo, fue una experiencia divina porque él tiene una locura con el verde. Y no, apenas le contamos, fue todo el día estar nervioso y más bueno, es con el regalo ese que... Como vos decís, todo el día duerme con el guante puestos. Porque fue la noticia, la verdad, la nota tierna que todos esperamos entre tanta cosa mala que se vive. Contanos bien específicamente cómo se da esta experiencia desde el club, es algo que hacen entre los socios, un sorteo especial, contame bien para quienes no saben. Sí, en realidad se sortea directamente siendo socio, así que bueno, tuvimos la suerte de que salió el ganador. Bien, bueno, ¿qué fue específicamente lo que vieron? Yo dije la previa del partido, el precalentamiento y demás, pero ¿desde cuándo ingresaron ustedes a la cancha y vieron el partido desde adentro también, no es cierto? Sí, bueno, entramos al vestuario, nos mostraron todas las camisetas colgadas, se sacó foto con todas, bueno, nos mostraron lo que es la parte de las duchas, todo lo que hacían y después entramos por el túnel. ¿Los recibió los jugadores, me parece? Sí, 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 cuando estuvimos ahí a la entrada, cuando llegaban, todos le chocaban la mano, los saludaron. Y bueno, y después ingresamos al campo de juego y nos quedamos un rato ahí hasta que entró Mesa, que los arqueros entran un ratito antes y bueno, le pateó el penal. Bien, perfecto. Bueno, ¿tuvieron una charla previa de algo con Mesa o solamente vino y le regaló los guantes porque lo vio o algo por el estilo? No, le dijo que, bueno, ¿quién es el que me va a patear ahora? ¿A quién le voy a atajar el penal? Y nada, bueno, si me metés el gol, te regalo los guantes. Y así se dio. Bien, bueno, Luquita, contame, bueno, me imagino que te sentís recontento con estos guantes, te quedan hermosos, te digo. Me encantan, sí, son re lindos estos guantes. Bueno, escuchame, en algún momento del día te los debés sacar. Y sí. Sí, bueno, escuchame. ¿Y vos qué le dijiste a Sebastián cuando te los regaló? ¿Te esperaba que te los dieran? No. ¿Y qué? ¿Lo abrazaste? ¿Le diste un beso? ¿Qué hiciste? Me sacó una foto con él. ¿Nada más? ¿Y después cuando tajaba las pelotas? Me imagino que lo gritaba, lo alentaba. Sí. ¿Sí? ¿Qué le decías? No se acuerda. Muchos nervios. Bueno, y acá con la primita vas a la cancha, me imagino. Con Jazmín me dijiste tu nombre, ¿sí? ¿Van a la cancha juntos siempre? Sí. ¿Sí? ¿Van todos los partidos? ¿No se pierden ni un partido? No. Ninguno. ¿Llueva, truene, sol, calor, frío? ¿Span siempre? Sí, igual. Bien. ¿Te gustó ver el partido desde adentro? Sí, me encantó. ¿Te encantó? ¿Querés verlo otra vez, no es cierto? Debe ser muy lindo. Sí, me encanta. Bien. ¿Vas a la escuelita del club? ¿Practicás? ¿Hace mucho tiempo que estás ahí, practicando con los nenes, con tus compañeros? Sí. ¿Qué te dijeron cuando se enteraron de esto? ¿Qué te comentaron? ¿Qué te decían? ¿Les gustaba? ¿Te felicitaban? Sí, me felicitaban. Me felicitaba mucho y también algunos nenes querían tener estos guantes. ¿Y los profes? También. Quería que les regale uno. ¿Lo llevás a las prácticas vos o te quedás solamente en casa para dormir? Y a veces me lo llevo, práctica. Una vez me lo llevé. ¿Sí? Sí. Bien. Bien, bien. Ayer se lo llevó. Bueno. Sebastián Mesa, me imagino que se enteró de esto. Sí, sí, sí. ¿Les dijo algo? ¿Tuviste repercusión? Sí, nos mandó que estaba muy contento que sucediera eso. Y también vi que había comentado la foto. Aparte de esto, esta novedad, esta noticia tomó trascendencia nacional, ¿no? Porque es una linda noticia, es algo lindo. Un nene muy chiquito, muy hincha de Sarmiento. Digo, ¿y esto que duerma con los guantes? Es algo que uno lo ve en la novela, no pasa. La foto fue tierna, en realidad. Aparte se te ocurrió a vos sacarle la foto para mostrarle al club. Sí, no. Fui a la pieza, porque a rato voy a taparlo, y lo veo durmiendo con los guantes. Ya la noche anterior había dormido con los guantes, pero como durmió en la casa de ella, la tía me le sacó también una foto. Y digo, le saqué una foto y después se la mandé a uno de los muchachos que me dijo, ¿me das permiso para...? Sí, no. Y estalló, estalló todo. No, revolucionó todas las redes. Bueno, felicitaciones a disfrutar de estos guantes, y aparte hermoso todo lo que tienen. Dani, te cuento, está para armar un museo. Yo recién en la salida anterior decía que me siento como en la popular, porque hay bandera, bueno, no se puede ver todo, pero hay banderas. El cartel de las remeras, desde muy chiquito, mirá lo que te voy a mostrar, mirá lo que te voy a mostrar, escarpines. Ay, mi amor. ¿Y cómo nace, Orde, ese amor? Date cuenta. Ese amor por Sarmiento. ¿Cómo nace? ¿Por la mamá, el papá, los abuelos? ¿Cómo nace este amor? Bueno, nos pregunta nuestra conductora, dice, ¿cómo nace este amor por Sarmiento? ¿Por ustedes, por los abuelos? ¿Él mismo a lo mejor en algún momento vio la figurita, el escudo? ¿O cómo fue? Contame. Y en realidad era imposible que no saliera de Sarmiento. Papá es muy fanático, el papá de él. Y bueno, de bebé que lo llevo a la cancha y todos, o sea, todos los amigos de mi marido que vienen, son todos, van todos a la cancha, lo llevan, canta todas las canciones y sí, era imposible que no saliera de Sarmiento. La emoción de papá, me imagino, cuando vino con los guantes, cuando ya ganó la experiencia, me imagino cuando ganó los guantes. Sí, sí, una locura, terrible. ¿Unas ganas de estar él ahí? Sí, se lo perdió. ¿Y por qué fuiste vos y no fue él? Estuvimos en discusión, pero bueno, él casi siempre va conmigo, así que ganó mamá. Mamá aprovechó, miró ahí. Sí, sí. Bien, gracias chico por esta nota y bueno, a disfrutar. Sí, puedo agradecer a María Rosa y a toda la dirigencia de Sarmiento por el trato y vivir esa experiencia. Gracias. Gracias. Gracias.